Esta es Susana. Susana ha montado una empresa de desarrollo de software en la ciudad de Madrid después del 1 de enero de 2011. Juan ha abierto una frutería en un mercado municipal de Madrid. Susana y Juan solicitan el reembolso Madrid Tax Free para los impuestos municipales de sus negocios. Con el dinero que se ahorran, Susana y Juan hacen más viables sus empresas. Porque menos impuestos son más incentivos para emprender. Madrid Tax Free. Aquí, si eres emprendedor, te devolvemos impuestos. Madrid.